¡Hola! ¿Cómo están? Hoy tenemos una receta dulce. Tenemos para compartir naranjas confitadas, ricas para toda hora. Espero que la disfruten. Bueno, vamos a arrancar con las naranjas confitadas. Tenemos que cortar en cuartos y le vamos a sacar la pulpa, porque lo único que vamos a usar es la cáscara. Si le queda un poquito, no pasa nada. Se va a ir con todas las veces que las vamos a hervir. Vamos a limpiar acá para poder cortar. Las vamos a cortar en tiritas, más o menos que sean todas similares, para que todas tengan el mismo tiempo de cocción. Una vez que las tenemos todas cortadas, las vamos a llevar a hervir partiendo de agua fría hasta que rompan el hervor. Y cubrimos con agua y las llevamos del fuego. Vamos a limpiar la tabla, ¿no? Voy a limpiar el cuchillo. Este procedimiento lo vamos a tener que hacer siete veces. Una vez que rompa hervor, lo que tenemos acá es un baño María invertido para poder enfriarla. Lo que hacemos con eso es mantener el color que quede naranja de las naranjas y están buenas y vistosos. Tenemos el primer hervor, las vamos a colar. Las tenemos en el baño María invirtiendo. Una vez que se enfrían, las vamos a volver a poner en la olla para poder volver a hervir. Una vez que realizamos las siete veces, hervimos, pasamos agua fría, hervimos, pasamos agua fría, las tenemos aquí. Lo que vamos a hacer ahora es un almíbar. Tratamos de saber cuánto tenemos de peso de naranja y es una vez y media de azúcar y una vez y media de agua. Eso lo vamos a llevar a fuego. Lo ponemos alto hasta que rompa hervor. Una vez que rompa hervor, lo bajamos al mínimo hasta que se evaporen y van a estar listas. Una vez que evaporó, las vamos a poner a secar en una rejilla. Si pueden, las dejan de un día para el otro. Una vez que las tenemos secas, las vamos poniendo en azúcar y las volvemos a poner a secar. Una vez que las tenemos prontas, podemos poner para comer.